Eventos a beneficio de la Agrupación Civil Corazón de Niños se desarrollarán los primeros días de este mes de marzo, recaudación que permite continuar con las acciones de detección oportuna e intervenciones quirúrgicas en favor de niñas y niños subcalifornianos con problemas de cardiopatías. Así lo dio a conocer a Audelia Villarreal, presidenta de la asociación, quien dijo la colaboración con diversos sectores de la sociedad hace posible sumar esfuerzos. Mi hijo Diego ahora está haciendo por tercera ocasión la campaña de Impulso Un Corazón. El 6 de marzo va a recorrer 126 kilómetros en Letapé, este evento que se hace aquí en la Ciudad de La Paz y pues estamos vendiendo estos kilómetros para que se haga un donativo y que las personas que decidan apoyar este proyecto pues por un lado acompañen a Diego en este recorrido de 126 kilómetros y por otro lado pues juntos construyamos un fondo que se va a sumar a lo que vamos a hacer en agosto de jornada de tratamientos que como les dije al inicio de este de esta oportunidad que nos da Dani pues estamos haciendo estas clínicas de diagnóstico, todo este protocolo para tener nuestro grupo bien definido y bien preparado para llegar a una buena jornada como lo hemos hecho en siete ocasiones previas y el otro pues invitarlos también tenemos un evento en el municipio de Los Cabos en San José del Cabo el 9 de marzo se llama Amorcito Corazón en Puerto Raíz y pues va a estar divino el evento, es un evento que no hemos, que es la primera vez que vamos a hacer en conjunto con amigos de los niños de Cabo San Lucas y pues invitarlos a todos a que nos acompañen. Audelia Villarreal manifestó que las acciones de orientación, información y prevención sobre los problemas de cardiopatías en infantes es una estrategia continua con el fin de tener un acercamiento con padres y madres de familia.